Y la ciudad al fondo se dobla en las esquinas Y parpadean las balones Y la ciudad al fondo se dobla en las esquinas Y la ciudad al fondo se dobla en las esquinas Y la ciudad al fondo se dobla en las esquinas Y la ciudad al fondo se dobla en las esquinas Y la ciudad al fondo se dobla